Tiene 61 años, nació en San José de Mayo, pero pasó gran parte de su vida en Buenos Aires. Su prontuario delictivo se inicia en 1976, estando Uruguay en plena dictadura. 20 años después, en el año 2006, su nombre pasó a ocupar la primera plana de todos los diarios en Argentina, producto de lo que se denominó el robo del siglo al Banco Río en Argentina. Luego de varios años tras las rejas, logró recuperar su libertad gracias a una ley mediante la cual redujo su pena. Hoy vive junto a su esposa y su hijo en su ciudad natal, en donde tiene una joyería. Ambiguo y polémico, el entrevistado de hoy es Luis Mario Vitete Sellanes. ¿Tenés algún referente? ¿Actor? No, ladrón. ¿Yo? ¿Vos conocés otro más que yo? ¿Usted reconoce que es un chorro? No, no, no. Yo reconozco ser un ladrón. Parece que es lo mismo, pero es distinto. ¿Vos estás orgulloso de tu historia profesional? No. Tenemos una antigüedad. Parece que sí. No. Yo soy un profesional. Católico, apostólico. Ya estoy enfrentado con mi religión. Yo voy a ser ladrón de por vida, pero a lo mejor no robo más. Yo me preparé durante meses para llevar adelante una escena, una estafa, una trampa. Recuerdo un periodista cuando dijo, ¿viste? Este es un gran vendehumo. Y sí, por supuesto. Por eso se llevó adelante este ilícito. ¿La guita la tiene Uruguay o la tiene acá? Hola, su guita. ¿Qué guita? Mi parte la tuve hasta el último centavo. A mí no me sacaron un dinero. Nada. Me quedaron con mi alianza. De mis bienes yo no voy a hablar. Mi contadora no me deja hablar. ¿Nunca te dijeron los vecinos que les da un poco de miedo? Sí, sí. Incluso cuando yo llegué acá a Uruguay e iniciamos este emprendimiento, decían que alquilaba acá para robar el cambio de al lado. Pero yo tengo más plata que el cambio de al lado. Acá hay dinero robado. Y yo no lo marco. No sé. Seguramente. Vaya a saber. Ahora es mío. Yo no digo yo no tengo guita. Yo digo, hable con mi contadora. Yo no manejo esas cuestiones. ¿No te importa la plata? No, no me importa. ¿Y por qué robaste un banco entonces? Por ser, no por tener. Yo no quiero tener. Le damos la bienvenida a Luis Mario Vitete Sellanes, a El Observador. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vitete, la historia reciente de usted respecto a su protagonismo en el robo al Banco Río es conocido. Bueno, pero quisiera remontarme a la década del 70, allá por el año 1976. ¿Por qué usted se vuelca a la actividad delictiva? Y no sé si podríamos decirlo que yo me vuelco a la actividad delictiva. A mí me gusta decir, para no hacer referencias y porque ya está altamente dicho, que odio la delación, digo que me vi involucrado en un hecho ilícito, muy lamentable, muy triste, incluso para mí, que me condujo a la cárcel en el año 76. Y que me hizo conocer el penal de Punta Carretas y que en aquellos años, donde muchos de los que están ahora gobernando también estaban en Punta Carretas, quien pisara Punta Carretas se transformaba en un delincuente. Y ahí, si querés, ahí tal vez opté por llevar adelante una carrera delictiva. Usted nace en una familia, sin embargo, de buen poder adquisitivo, un buen pasar. ¿Por qué decide transformarse en un delincuente? Te reitero, no sé si es una decisión que uno dice es a partir de ahora. Es lo que uno... Pero usted decide cometer un delito, que es asaltar una estación de servicio. Sí, bueno, no sé si... Sí. Está bien. ¿Alguien se lo ordenó? No. ¿Fue decisión propia? Sí. ¿Y qué lo llevó a cometer ese delito? Sí, chao. Chao, Patricia. Hasta luego. No lo quise ofender. No, no me ofendiste para nada. ¿Cómo me vas a ofender, Patricia? Para nada. Un tazo, chicos. Como ustedes pudieron ver, la entrevista con Luis Mario Vitete terminó abruptamente. Muchas fueron las preguntas que nos quedaron pendientes para conocer a la persona detrás de ese personaje que él mismo creó en la última década. Ya les vamos a contar las preguntas, pero antes veamos un tape para recordar cómo ocurrió el robo del siglo. Se lo conoce como el robo del siglo por su espectacularidad. Trabajaron un año para planearlo. El objetivo, la sucursal del Banco Río de Acasuso, en un coqueto barrio de Buenos Aires. El botín, 145 cajas fuertes con efectivo y joyas. La tarde del 13 de enero de 2006, 5 de los 7 delincuentes que integraban la banda entraron al banco. Llevaban armas de plástico y con eso tomaron a 23 clientes y empleados como rehenes. El negociador fue el hombre del traje gris. Se encargó de ganar tiempo con los 200 policías que rodeaban el lugar. Pidió pizza y amenazó con matar a rehenes en vivo y en directo. Mientras, abajo en la bóveda del banco, el resto de la banda vaciaba las 145 cajas. Después de hacerse del botín, los ladrones se fueron por un túnel plugial que pasaba debajo del banco y que habían detectado hace un año cuando comenzaron a planear el robo. Lo hicieron en dos gomones. Salieron por una alcantarilla 14 cuadras más adelante y desde ahí se escaparon con unos 19 millones de dólares, entre efectivos y joyas. Cuando la policía entró horas después, encontraron a los rehenes solos, el túnel por el que huyeron los ladrones y una nota que decía En barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata, no amores. Algunas de las preguntas que teníamos para Vitete era, por ejemplo, conocer por qué empezó precisamente a delinquir en la década del 70. Por qué terminó matando a una persona. Por qué se fue para Argentina a vivir luego de haber sido liberado aquí en Uruguay a comienzos de los 80. También, de dónde había salido el dinero para comenzar una nueva vida en San José tras su llegada desde Argentina. ¿Cuál era el vínculo con su yerno, quien fue recientemente procesado por narcotráfico? ¿Qué es ser un experto en inseguridad, como él se define? ¿Asesora a empresas en Uruguay o asesora a delincuentes? Vitete se define católico. ¿Se habrá perdonado los delitos que cometió? Estas fueron algunas de las preguntas que quisimos hacerle y lamentablemente, como ustedes vieron, la silla quedó vacía. Esperamos encontrarlos la próxima semana con una nueva entrevista, esta silla ocupada. Una entrevista en profundidad que ustedes van a poder ver a través de elobservador.com.uy y otv.uy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!